Me llamo Ana María Hernández Aleph, soy hermana del comandante Ramiro Mauricio Hernández de Olambuena. Yo vivo en Suecia, Estocolmo, y desde aquí he decidido dar una entrevista para expresar lo que yo siento con respecto a Mauricio y con el movimiento social que existe en Chile. Hace unos días traemos la televisión chilena que por primera vez se le hace una entrevista desde la cárcel a tu hermano. Entonces, ¿tú me puedes resumir cortito más o menos cuál es la situación de tu hermano en este momento? Encuentro que la situación de mi hermano es muy terrible porque le están vedando sus derechos de libertad, de acuerdo con el trato que hizo Brasil cuando fue mandado a Chile. A él tenían que haberle respetado sus 17 años que él estuvo en seis cárceles de Brasil, en un estado inhumano, aislado, donde él no tenía ningún contacto social. Ni siquiera podía, tenía vedado hablar o mirar a los guardias. Él me cuenta en sus cartas que solamente le daban una hoja para que él pudiera escribir una carta semanal y un libro semanal y estaba en esas cárceles tan pequeñas. Pero esto la justicia chilena no lo ha respetado. Él ha estado en iguales condiciones en la Gendarmería de Chile, donde está siendo custodiado por dos guardias, con la única diferencia que tiene derecho a ver televisión. Pero la represión que han hecho a él es un acto totalmente vengativo de la que se ha encargado la UDI, la ultraderecha, en Chile, al mando del presidente Piñera, que ha aceptado todo esta injusticia en la cual Mauricio se encuentra implicado. Yo quiero decir que mi hermano es un hombre de ideales muy profundos. Él ha sido un luchador social porque él toda una vida ha amado a su pueblo, al pueblo chileno. Toda esa lucha encarnizada que él hizo para poder liberar a Chile de la dictadura no fue motivado por ninguna causa personal. Todo fue hecho cabalmente porque ellos querían el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, querían liberar al pueblo de la pobreza y querían dar igualdad a todos los chilenos. No solamente una parte de la que los ricos se han apoderado. Esto es muy injusto. Y cuando pienso en Mauricio, pienso en la serenidad con que él expone las cosas, esa parcimonia con la que él se expresa. Es increíble que un hombre que ha estado aislado tantos años de su vida piense y esté tan nítido, tan claro en su conciencia política, tan claro en su conciencia, para decir todo, todo lo que está pensando y clamar por la injusticia. Yo le pido al pueblo de Chile que no basta con que sean los secundarios que salgan a las calles a demostrar esta angustia que vive el pueblo chileno, esta pobreza donde solamente son muchos los que sufren y los que tienen hambre. No basta. Hay que movilizar a las masas, hacer un movimiento social de todos los chilenos, porque el pueblo chileno todavía está dormido, no quiere despertar ante la injusticia. Y es muy comprensible cuando se piensa que por más de 30 años los tuvieron mutilados en la ignorancia, en donde no podían omitir sus derechos, no podían decir nada, porque la dictadura los acalló y no fue dictadura, porque fue una tiranía. La represión tirana que hubo durante Pinochet hizo que todo el pueblo chileno se sumiera en la ignorancia. Nadie podía protestar, nadie podía hablar en contra de ellos y decir que no estaba bien la tortura, que no estaba bien que hubieran presos políticos, que no estaba bien que tanta gente tuvo que emigrar para salvarse de que no los mataran ni los apresaran. ¿Cuántos han sufrido por esta historia de ese tiempo? Y yo sé que una gran parte de los chilenos, los jóvenes y también los de 40, 50 años, no saben mucho de esta historia, solamente lo que le cuentan sus padres. Pero yo viví esa historia, yo viví, a mí me allanaron la casa buscando a Mauricio, me revolvieron todo, querían atropellarme, pasar a la fuerza. Y yo los paré y les dije traen una orden para registrar mi casa. Y me dijeron ah señora, usted llora, ustedes son buitres de Pinochet. Yo los impelé y les dije no, ustedes no entran a mi casa y me puse a gritar. Agarré a uno de mis hijos, al más pequeño de tres años y me puse delante de ellos porque me dijeron vamos a pasar igual, no van a pasar, van a pasar por sobre el cadáver de mi hijo y mío. Pero aquí no entran antes de traer una orden de registro. y esto yo tuve que hacerlo porque la polola de Mauricio estaba en su pieza, Mauricio no se encontraba, pero estaba su polola que también era compañera del frente y yo tenía que salvarla como fuera. Se fueron y volvieron como una hora más tarde y yo le dije a esta niña que viniera y se acostara en mi cama. Era un día muy llovioso de julio y así lo hizo y yo le dije que durmiera, que no no se preocupara de nada, yo arreglaba todo y cuando tocaron la puerta yo les dije ¿Quién es? y me dicen somos policías, abra la puerta o la vamos a echar abajo. Abrí la puerta, llegaron 11 hombres de la CNI, Central Nacional de Informaciones cargados con rifles con metralletas y me dijeron a ver muestra la lista de gente que vive en su casa porque yo arrendaba piezas ese era mi sustento para yo poder vivir. Entraron a la pieza miraron mis hijos en el camarote durmiendo que no creo que dormían y yo abrí un cajón y le mostré los recibos luego me dijeron usted me dijo les mandamos los dos hombres más tranquilos de la central y usted nos los dejó entrar no porque no me pareció bien que vinieran sin orden de registro ya muéstranos la pieza de su hermano fueron a la pieza de mi hermano iba a rachar abajo la puerta yo le dije no yo tengo la llave del candado abrí la puerta rompieron todo una guitarra que tenía Mauricio la colección de Lenin fue a parar al suelo completamente destruida levantaron los colchones no encontraron nada y felizmente la porola de Mauricio yo la salvé porque si no también se la habrían llevado ¿cómo piensas tú que que se viene el futuro? yo veo el futuro un poco más claro ahora con las elecciones solo en abril y ojalá que el pueblo chileno vote correctamente esta vez porque no pueden seguir votando por centros de derecha hay que votar por un candidato idóneo que realmente quiera hacer algo por el pueblo y la única manera de hacer que esto termine que termine este sufrimiento de que está siendo objeto el pueblo chileno tienen que salir en masas a la protesta la movilización social es muy importante porque si no hay movilización social es el pueblo el que lucha y si el pueblo está oprimido y callado estos elementos perniciosos del gobierno y de la ultraderecha y de la derecha en general van a seguir abusando de poder y los ricos esa parte de los ricos que es una tercera parte de Chile en donde están todas las riquezas de nuestra patria van a seguir acaparando riqueza y seguir destruyendo la democracia entonces el pueblo chileno tiene que levantarse y demostrar en contra de eso tienen que invocar por la justicia porque son ustedes mi pueblo los que están en esa situación horrorosa y los pobres todavía van a ser más pobres que ustedes continúan dormidos en la negligencia de no reaccionar ante tanta injusticia hay que hacer un cambio radical de todo esto no puede continuar ustedes tienen que luchar para que los presos políticos ahora los últimos también que están presos desde octubre de la revuelta de ¿por qué están presos solamente por salir a las calles y decir que están en contra de lo que pasa en Chile esos jóvenes trataron de hacer algo por su pueblo y ustedes tienen que apoyarlo no 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 no